Hola, ¿qué tal? Estamos acá en la sede central de IFAT, en Valentín Alcina. Hoy es un día de fiesta, verdaderamente, porque tuvimos alrededor de 140 chicos examinados entre el día jueves y hoy sábado. Después, bueno, en estos momentos se están realizando algunas prácticas los chicos. Tenemos una clase especial, una masterclass a cargo de mi maestro Héctor Mengoni, octavo Dan, al Cundite F. Y bueno, verdaderamente hoy es un día importantísimo para nosotros, ya que tenemos también incorporadas y que se pudieron sumar a la clase del maestro alumnos de Berizo, de La Plata, de Capital Federal, de toda la escuela de Buenos Aires. Así que, nada, hoy es un día súper importante y terminamos el año lo mejor posible entrenando con un número uno y con una gran cantidad de cinturones negros de nuestra escuela y respondiendo al 100%. Bueno, la verdad que hoy fue una jornada espléndida, donde se pudieron ver graduaciones de categorías inferiores. Eso se ve el crecimiento de la escuela IFAT, el trabajo de los instructores muy importante en las categorías menores. Estuvo alrededor de 140 exámenes, uno mejor que otro. Realmente la capacidad técnica que está adquiriendo hoy el instituto es muy importante. Por eso lo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, tratando de generar clases técnicas, viajando a todos los lugares donde realmente podemos aprender. Nosotros nos basamos en el aprendizaje para fortalecer nuestra escuela. Bueno, hoy también estamos en una masterclase donde realmente hay muchos chicos que, chicos hoy son señores y que me vinieron a visitar. Así que es muy importante para mí vivir esta fiesta con mucha felicidad, mucha alegría. Acá Pablo convocó a tanta gente y bueno, hoy me siento emocionado por todas las cosas que estoy viviendo. Despidiendo un año muy, muy, muy bueno de las escuelas. Así que, bueno, ¿qué más puedo pedir? Nada más. Soy muy feliz. Bueno, ahora estamos con Georgina Ferreira y Rodrigo Casal, instructores mayores de nuestro instituto y ellos le van a contar todos los proyectos que tienen, tanto para el 2020 y el 2021. Bueno, más que nada es contar las ideas que tenemos y los proyectos que tenemos para el año que viene, tanto en la parte docente como en la parte competidora. Este año fue un año de muchos cambios, donde no pude participar en muchas de las competencias, pero a fin de año volví, me presenté en el torneo top 10 y en el torneo de mi maestro nacional de CIDA en Córdoba, clasificando primera en ambos torneos. Y la idea del año que viene es tener una preparación física durante el verano y después apuntar al torneo selectivo y al campeonato panamericano que se ejecute el año que viene y tratar de que mis alumnos también participen en ambos torneos para que ellos también puedan disfrutar de lo que son las competencias, de la magnitud de las competencias, del entrenamiento, de la exigencia y de también pasarla bien y sentir que uno tiene que dar el máximo en cada competencia. Además de las competencias y de los torneos que tuvimos durante todo el año, hay un proyecto de hacer un campamento infantil de verano que se va a realizar en el mes de febrero. Es la segunda edición de este campamento, ya se hizo uno el año pasado y tuvo un éxito muy grande. Y a su vez mañana vamos a realizar una fiesta de fin de año de todo IFAT, tratando de trabajar con las familias y realmente eso creemos que aporta mucho, además de lo referido a taekwondo en lo social. Bueno, estamos ahora con un balance general, pensando en todo lo que hicimos en este 2019, la verdad que fue muy positivo, tuvimos campeones mundiales en Alemania, Valentina Bersanini, varios campeones sudamericanos, la parte competitiva fue un éxito, la escuela está creciendo un montón, y la verdad que evento tras evento, este año verdaderamente fue un éxito. Ya tuvimos más de 30 eventos entre exámenes, clases especiales, seminarios, cursos, torneos, todo lo que participó nuestra escuela, fue muy arduo, pero la verdad que muy positivo todo, y el crecimiento de día a día es muy grande. Y siempre gracias a mi maestro, que él nos apoya y nos orienta para que podamos crecer y verdaderamente desarrollarnos como profesionales que somos. Gracias. Bueno, me toca cerrar, algo tan difícil, ¿no? Pero bueno, como decía recién el Sabonín Pablo, nos tocó vivir un año espléndido, lo había repetido, con una graduación de Pablo de Sestodán, con un promedio muy alto, al igual que Rodrigo Casal. Bueno, eso es fundamental para nosotros, es el crecimiento. Yo quería saludar a todos mis colegas, a todo aquel que realmente se pone la ropa blanca y la transpira y la usa en serio. Bueno, desearle lo mejor, soñar para este 2020, y no dejar nada al azar, solamente recordar cuando nosotros empezamos que era lo mejor para nosotros, ese sueño que teníamos de ir a un lado, de ir al otro, que se transforme en realidad. Deseo lo mejor para todo el mundo, siempre, amor y paz. Gracias.